Para ingresar al sistema de información hospitalaria, debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Elegir un centro y hacer clic en confirmar. Luego, ingresamos a gestión de turnos. Ponemos el nombre del paciente. Seleccionamos el botón de ver turnos que se encuentra a la derecha de la pantalla. Una vez dentro, nos vamos a la sección de acciones y elegimos la opción editar financiador. Seleccionamos el financiador correspondiente y hacemos clic en confirmar.